Bienvenidos nuevamente a nuestro programa institucional Sonson Progresa TV. Hoy los saludo desde el Parque de la Balpanera. Administración Municipal Sonson Progresa. Con el apoyo de la Policía Nacional y los profesionales de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, se realizó la primera jornada masiva del año de esterilización de caninos y felinos. Comprometidos con el bienestar de la fauna doméstica y con el ánimo de reducir el número de animales en estado de abandono, en el municipio de Sonson se realizó una nueva jornada de esterilización de perros y gatos. En efecto es la primera jornada de esterilización canina y felina que se realiza en el municipio de Sonson este año de manera masiva. Es importante recalcar que es la primera masiva porque de hecho se han estado realizando esterilizaciones semanales y quincenales aquí en la oficina donde las personas han tenido que aportar digamos elementos de aseo, toallas, pero esta vez se hace totalmente gratuita para las personas. Esta jornada de esterilización va marcada en todo el programa de manejo y bienestar animal que tiene el municipio de Sonson, a través de la administración Sonson Progresa, donde ya vamos aproximadamente por las 4.000 cirugías de esterilización. Es un programa muy importante para el tema de salud pública y para el tema de bienestar animal, debido a que con estas acciones logramos disminuir en gran medida el abandono animal y el maltrato en el municipio de Sonson. Nuevamente el grupo de carabineros genera esta vinculación con coordinación de la administración municipal, integrándonos nuevamente a una nueva jornada de esterilización a mascotas muy importante para el municipio. Tenemos un censo aproximado de 260 cirugías, que es bastante significativo y reduce diferentes índices aquí en el municipio como tal. El municipio de Sonson hace un gran aporte de manera económica, pero también en el talento humano que utilizan este tipo de cirugías. Por el momento son tres veterinarios adscritos a la Oficina de Asistencia Rural y Medio Ambiente, y cuatro técnicos que están haciendo un apoyo a estos veterinarios, fuera de las tres personas que nos acompañan hoy de la Policía de Carabineros, la Policía Nacional, con su apoyo en mano de obra. Todo lo que son insumos, materiales, locación, o sea, el sitio donde las estamos realizando, y la logística es un aporte del municipio de Sonson. Principalmente el mensaje que nosotros llevamos es el tema de salud pública, donde pues obviamente reducimos la población callejera, animalitos en condición de calle, y también obviamente la sobrepoblación, enfermedades de transmisión sexual entre los animalitos. Es importante y de todas formas agradecemos la vinculación tan grande que siempre ha existido acá en Sonson. Con jornadas como esta, el gobierno local Sonson Progresa continúa sensibilizando a los ciudadanos sobre la tenencia responsable de sus mascotas. Todas estas políticas, incluyendo la esterilización, las jornadas de capacitación a las personas, la concientización, y el recoger los animales de la calle para llevarlos al refugio, hacen parte de una estrategia global que tiene la administración municipal, para acabar con todo este tema de los perros en condición de calle, de los perros que están a su libre albedrío, que están abandonados y que sufren en las calles. Por eso tratamos de recogerlos, de hacer con ellos todo un programa de salud animal, un programa de sanidad, para luego entregarlos en adopción. Y este tema de las esterilizaciones, pues hace parte en gran medida de la estrategia. Bienestar animal para el progreso de Sonson. Con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, los sonzoneños rindieron homenaje a los hombres de la fuerza pública caídos en combate. Música Música Este solemne acto se llevó a cabo en el parque central de la localidad, y se realizó con el propósito de honrar, exaltar y enaltecer a los militares que ofrendaron su vida en pro de la libertad y la democracia. El día de hoy estamos brindándole un homenaje a todos nuestros héroes caídos en acción o en combate en todas las partes del país. Es una campaña que hace el comandante del ejército, en donde se le va a hacer un reconocimiento en todos los municipios de Colombia a nuestros héroes militares, soldados caídos en acción por defender la libertad y la constitución de nuestro país. Dentro del protocolo militar a nuestros héroes caídos en acción están estas ofrendas florales, la devalación de la placa, y para que quede en la memoria histórica de nuestro país, en los parques de todos los municipios, a estos héroes que han caído en acción y de donde son oriundos estos soldados. El municipio, en esos cuatro años que lleva, precisamente lo que busca es fortalecer, pero también conmemorar a todas las víctimas, independientemente si son caídas en combate de fuerza pública, llámese policía o ejército, como de cualquier persona que haya perdido su vida en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado de nuestro municipio. Autoridades locales y comunidad en general acompañaron al Ejército Nacional en la instalación de la placa conmemorativa y en homenaje a los héroes caídos. El municipio de Sonzón, precisamente hoy, se vincula con esta noble causa y brindamos por lo menos a las familias de estos militares, como también de toda la comunidad de Sonzón que es víctima y que de alguna forma, al poner una placa en honor a ellos, es desaltar y reconocer esa labor tan bonita de ellos de defender la patria, de defendernos a todos nosotros en el territorio. En el momento la placa tiene unos nombres que fueron los que nos dieron como información, pues obviamente a la fuerza pública para que estuvieran ahí, pero se dejó un espacio dentro de la placa también para que las familias de Sonzón, que consideren que sus hijos también han sido abatidos en combate y que también estuvieron dentro de las fuerzas militares, pues nos den esos nombres, se acercan a la Secretaría de Gobierno, nos den los nombres y nosotros los plasmamos ahí en la placa porque para eso dejamos el espacio también para reconocer a esas personas y obviamente les pedimos disculpas de pronto a las familias que en su momento no tengamos esa información y por eso no estén ahí en la placa que revelamos el día de hoy. Los militares homenajeados en esta oportunidad fueron Norbey Alonso Madrid Espinosa, Darwin Alexis Restrepo Cano, John Freddy Gómez Guarín y Wilson Gómez Valencia. Los militares homenajeados en esta oportunidad fueron Los militares homenajeados en esta oportunidad fueron Administración Municipal Sonzón Progresa Entre el 28 y 30 de junio del presente año, Sonzón será sede del 27º Encuentro Subregional de Aso Comunales de Oriente. Esta jornada agrupará los 23 municipios de la subregión, Contará con la participación de 27 Aso Comunales y unos 300 líderes. Cada año, la Red Aso Comunal del Oriente Antioqueño se reúne para poner en común sus proyectos, conversar acerca de la labor comunitaria y visibilizar cuáles son los puntos clave para fortalecer el trabajo en red. En Sonzón tuvimos la oportunidad de realizar el octavo evento y en esta oportunidad la organización escogió, los delegados al encuentro anterior, escogieron por unanimidad volver a Sonzón a hacer esta vigésima séptima versión por una razón muy contundente. Primero que todo, por la dinámica comunal que tiene el municipio de Sonzón. Este es el municipio que más juntas de acción comunal tiene en todo el territorio y es un municipio con un cúmulo histórico muy importante en materia de organización y de desarrollo de la acción comunal como forma de organización de esta subregión. Este encuentro congregará las 27 asocomunales con que cuenta actualmente el Oriente Antioqueño. Aproximadamente 300 comunales de la subregión del Oriente Antioqueño, adicionalmente nos irán a acompañar la directiva de la Federación del Departamento que está representada en las otras ocho subregiones. También vendrá la institucionalidad a acompañarnos, viene el Ministerio del Interior, la Confederación Nacional de Acción Comunal y la Gobernación de Antioquia. Donde se cuentan experiencias, donde se organizan también problemas, porque también las asocomunales, no solamente de Sonzón, sino de toda la subregión, pues también hay problemas, se hace la parte pedagógica y académica que también fortalece mucho a las juntas de acción comunal, es un encuentro para compartir, es un encuentro para conocer, o sea, son tantas las experiencias tan bonitas, y también los temas, porque se traen panelistas muy, muy especiales para estas capacitaciones. Entonces es la oportunidad que nosotros aprovechamos para integrar a todas las formas de organización comunal de los 23 municipios, para debatir sobre proyectos de carácter subregional que tienen incidencia y en los que tiene que ver la organización comunitaria, pero sobre todo para informar y actualizar a los comunales de la región sobre las herramientas y los instrumentos que existen, los mecanismos legales que han surgido nuevos para fortalecer el trabajo de la acción comunal, como socializar con ellos el COMPES comunal que acaba de ser aprobado por el gobierno, vamos a hablar de una estrategia como la del programa Formación de Formadores Comunales, que es una estrategia de la organización a nivel nacional para fortalecer la organización en el ámbito local, vamos a hablar de los planes de desarrollo comunal, un instrumento que está incluido dentro de la ley 1551 y que le permite a la comunidad incidir en todo lo que tenga que ver en los planes de desarrollo del municipio y vamos a hablar de la importancia que tiene para la organización su participación activa en los procesos regionales que se avecinan este año. El 27º Encuentro Subregional de la Red de Azo Comunales de Oriente se estará llevando a cabo entre el 27 y el 29 de junio. Ese viernes 28 estaremos llegando, al día siguiente estaremos haciendo la visibilización del evento y de la organización para el municipio, estamos invitando a la comunidad sonsoneña para que participen a las 10 de la mañana de ese segundo día, habrá un desfile que llenará todas las calles del municipio, un desfile multicolor donde estarán desfilando todas las organizaciones comunales que vengan de los distintos municipios. Durante el resto del día estaremos desarrollando una agenda académica ya definida acorde con el contexto social y político que se vive en el momento y el día domingo estaremos aprovechando para que los comunales del territorio no se vayan sin conocer los encantos turísticos que tiene este hermoso municipio, tanto en lo ambiental desde el páramo, como la parte de los distintos museos que son reconocidos en todo el país. Tenemos el apoyo de la administración municipal, de la Azo Comunal de Sonsón, de la red de Azo Comunales de estos 23 municipios, de la Federación también de las Azo Comunales, tenemos también el apoyo de la Gobernación de Antioquia y de Cornari. Entonces creo que va a ser un evento que nos va a dar mucha relevancia en nuestro municipio, ya que es un municipio que lo están visitando mucho por el turismo que tenemos y que estamos ofreciendo en este municipio. Participación para el progreso de Sonsón El alcalde de Betzuluaga presentó ante la comunidad del corregimiento Alto de Sabanas los estudios y diseños de la planta de tratamiento de agua potable PETAP, los cuales tuvieron un costo de 160 millones de pesos, recursos propios del municipio. Fernando, ¿cuánto les dio el laboratorio el último que hicieron? El INCA está en 94.7. 94.7, cuando eso va de 0.0, a nosotros nos vienen calificando el Sonsón con 0.0, y ustedes están en 94.7 del agua, ¿qué se están tomando? Y no se vayan a ofender pues, o sea, lo digo, esa es una actitud de hacer conciencia, ¿correcto? ¿Qué se están tomando sus hijos? ¿Qué se están tomando? ¿Qué se están? Están tomando la caquita de las vaquitas, de las mulitas de por allá arriba, de los animalitos, y hasta esos porros céntricos que se rebosan, ¿cierto? ¿Qué más se están tomando? Los fungicidas, los pesticidas, todos esos agroquímicos que por escurrentía llegan a la quebrada, se los están tomando. Además, en época de verano, ya saben que tienen problemas con el arco, ¿los tienen o soy yo el que estoy mal informado? En época de verano tienen problemas. Y en invierno nos solucionan. Entonces, ¿nos ponemos a llorar o buscamos solución? Hay que buscar solución. En verdad, hay que buscar solución. ¡Suscríbete al canal! Actualmente, la necesidad de abastecer de agua potable los centros poblados rurales se ha convertido en algo imprescindible para el mantenimiento de la vida humana y evitar las enfermedades gastrointestinales que provoca el consumo de agua sin tratamiento. Ustedes, de una u otra manera, ya tienen un acceso al agua, ¿cierto? Con algunos inconvenientes, en fin. Pero el hecho de tener agua potable, de uno poder consumir agua potable, mejora enormemente la calidad de vida y la calidad de la salud de ustedes. Puede que ustedes se hayan canalizado por el tema del nacimiento y por unas tuberías, pero lo que uno lee, los pesticidas de todos los sembrados, lo que emanan los animales, todo eso, finalmente se va yendo al agua y pues terminan ustedes tomándose. Entonces, es un proyecto que realmente va a generar un impacto muy alto en términos de calidad de ella y de ustedes. En lo que yo he conocido, ha sido súper, súper mala, súper mala. Nos obligó a ir a dar una vuelta a la toma, a darnos cuenta que sí estamos tomando sucedada de todos los vecinos de la parte de encima. Y por un descuido de nosotros mismos, porque casi que no nos convencemos nosotros mismos de ir a informarnos, porque de todas maneras, hasta no ver, no creer, dice un alagio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por descuidados, nos estamos tomando un agua contaminada totalmente. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo básicamente en dos componentes principales. Uno era el componente social y el otro el componente técnico. Entonces vamos a pasar por el componente social para contarles qué fue lo que hicimos. Dentro de este componente teníamos socializaciones comunitarias, que son esas reuniones que hemos hecho aquí con ustedes. Estas socializaciones comunitarias se hacen básicamente con el fin de que ustedes conozcan quiénes son las personas que van a venir a trabajar en el territorio de ustedes. Y yo creo que ya se dieron cuenta que las personas que estuvimos aquí, pues fuimos personas que estuvimos muy atentos y muy diligentes a que todo el proceso del proyecto se llevara de la mejor manera. Y adicional, dentro de este componente lo que hicimos fue un censo poblacional. ¿Cuál es el objetivo o qué es un censo poblacional? Es identificar cuántas personas, cuántas viviendas o cuántos derechos de agua necesitamos aquí en el corregimiento para que ustedes puedan tener el abastecimiento adecuado de agua potable. Entonces lo que estuvimos haciendo fue unas visitas a cada una de sus casas donde ustedes nos contaban el nombre, cuántas personas vivían, si tenían animales, quiénes los visitaban de vez en cuando, en vacaciones o cosas así. Entonces estuvimos recorriendo todas esas, pues ahí visitándonos a ustedes para hacer el levantamiento de toda esa información. Con este proyecto se estarían beneficiando 188 viviendas para un total aproximado de 550 usuarios. Tenemos un componente topográfico que se hizo el levantamiento de toda la red, muy similar a lo existente, no nos queremos alejar mucho de lo existente. La red nueva contempla casi un paralelismo entre la red existente y la que se plantea. Más allá, cambiarán algunos temas de diámetro, obviamente temas de especificaciones en materiales y demás. Pero, básicamente, se trata de una extensión de la red muy similar. Tenemos unos estudios y diseños que esto es una gama muy amplia, ahí lo vemos simplemente en un nombre. Nosotros para esos estudios y diseños, aparte del levantamiento topográfico, necesitamos hacer unas inspecciones a los suelos. Ustedes vieron que por aquí vino en algún momento un personal a hacer unas inspecciones al punto de la bocatoma, al punto de la planta de tratamiento, a algunos puntos específicos que necesitábamos para de ahí partir, después de hacer todo ese proceso social, levantamiento topográfico, estudios de suelos, pasamos a otros profesionales especialistas en ideología, para que nos hicieran ya el tema de análisis y diseño total de la necesidad, que es la determinación de la planta de tratamiento, o de agua potable para el corriente cuarto de sabana. ¿Cuál es el sistema como tal de la planta de tratamiento? Una bocatoma, que va a ser por un tema de captación lateral, tiene una erupción, un tanque desarenado, una erupción, llega a un tanque de aguas crudas, el cual se lleva esa agua posteriormente a la planta de tratamiento con un caudal diseñado de 5 litros por segundo, suficiente para distribuir y suficiente para el consumo de toda la población. Yo tengo un compromiso de montar esos tanques, habrá que presentar rápido, a ver si no ceden de manera gratuita, al dueño de la ficha. Si no nos ceden de la ficha, ¿cómo compramos? Tenemos que comprar, a como de lugar eso. Y ahí mismo, yo sacaba la licitación, para hacerlo de desarenador, el tanque de almacenamiento y poner una planta purificadora ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí, porque ya no es que no suceda, el tiempo corre. Y presentarlo, dejar eso presentado, para conseguirle plata, para traer todas las redes. Al señor alcalde, muchas gracias por todo, por la visita, y que esperamos que se cumpla muy rápido la obra, que por medio de él, que se pueda realizar todo bien. Muchas gracias a todos. De parte mía, le doy los agradecimientos a todos ustedes, y particularmente al alcalde, porque hace presencia, y se manifiesta con unas razones muy importantes, para beneficio del corregimiento y de toda la comunidad. Salud y bienestar para el progreso de Sonsón. Avanza la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado segunda etapa, con dos frentes. Los trabajos se adelantan en este momento en la calle 1 y carrera 1 sur de la localidad. Recordemos, que durante la ejecución se intervendrán 10 kilómetros de Alcantarillado. Con las obras que iniciaron el pasado mes de abril, se buscan intervenir cerca de 10 kilómetros lineales de tubería. El inicio de la obra fue a partir del 5 de abril. En ese tiempo tenemos seis meses para realizar todas las actividades contractuales, o sea que vamos hasta el 5 de octubre. En ese periodo, ya en lo que va correspondiente el mes de abril, se han realizado cuatro tramos. En este momento está la calle 3 entre carreras 1 y 2, la carrera 1 entre calles 3 y 4 y 4 y 5, que es así que pueden ver a mi espalda. Y tenemos otro frente de trabajo ubicado por el sector de la subestación en la calle 1 entre carreras 8 y 9. Próximamente estaremos continuando con otros dos frentes en la subestación muy cercanos al lugar en el que estamos y ya empezaremos a barrer toda esta zona del cementerio hasta llegar aproximadamente hasta la calle 8 que es la primera tanda que vamos a estar cogiendo de tubería. Tenemos pendiente iniciar otros frentes de trabajo, iniciamos con dos frentes de trabajo, pero la idea es que se tengan cuatro. Ya tenemos toda la disponibilidad de la maquinaria, entonces eso se va a lograr y pues en este momento tenemos planificado que para la otra semana iniciaremos los cuatro frentes en simultáneo. Siempre he pensado que el alcantarillado es como muy desagradecido porque nadie echa de ver al alcantarillado hasta que realmente se le taquea el baño de la casa, no tiene por dónde salir, pero el alcantarillado es totalmente importante en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, no solamente de cada uno de nuestros hogares sino también de las quebradas. Esta es una segunda etapa en la que se busca reponer gran parte de las tuberías que todavía están. Todas estas tuberías que se la está haciendo reposición están en Atenor, entonces visualicen tuberías de 50, 60 años que obviamente por las condiciones técnicas no son las adecuadas y ya han empezado a presentar algunas fisuras y se evidencia que el agua no está encauzada totalmente, pues es un Atenor. En las domiciliarias también nosotros hemos encontrado tuberías en Atenor y en barro y se está haciendo la reposición. El proyecto va hasta la caja de empalme de cada uno de las viviendas. De ahí hacia adentro obviamente ya es potestad del usuario, pero nuestro proyecto incluye hasta ahí. Se hace toda esa reposición de la red principal y de las domiciliarias en tuberías de 6 pulgadas. Ya después entonces de que nosotros hacemos unos llenos compactados, hacemos unos ensayos de densidad y todo esto, ya después viene entonces la pavimentación de estos sectores, más que todo donde encontramos pavimento, porque hemos encontrado algunas cuadras que son en terreno natural, esas cuadras en terreno natural se dejan así. Las que tenemos entonces con el tema de pavimento las vamos a dejar como las encontramos también. Entonces, si es en pavimento rígido que es en concreto o si es en pavimento flexible que es el pavimento que tenemos por el lado de la subestación. El Plan Maestro de Alcantarillado, segunda etapa, tiene una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos. Antes de iniciar cualquier intervención en los tramos se hacen las actas de vecindad. En estas actas el componente social va vivienda por vivienda verificando las condiciones técnicas de cada uno porque nosotros tenemos que garantizar que luego de la intervención no podemos hacer ninguna afectación, o sea que se tiene que dejar las casas en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. También quiero pedir como a la comunidad muchísima paciencia, muchísima tolerancia que por favor entiendan que el alcantarillado es un proceso demorado, es normal que se genere ruido, que se genere polvo en verano, que haya pantano en invierno, pero estamos procurando siempre trabajar de la mejor manera posible, cumplir con los cerramientos, con los horarios establecidos, por eso de antemano mucha paciencia por favor. Nosotros tenemos mano de obra calificada que si viene de otras partes, en este momento tenemos entonces operadores de retro, operadores de pajarita, operadores de compresor y toda esta maquinaria, ese personal si lo traemos pues de otras obras que ya han venido trabajando con nuestra empresa pues en otros proyectos. En este momento estamos aquí con la mano de obra no calificada y algunos oficiales de tubería, ese sí se está teniendo en cuenta pues de acá del municipio. Es así pues tenemos pues como toda la disponibilidad, estamos recogiendo todas las hojas de vida y estamos haciendo el proceso de selección pues con la empresa para tener la mayor parte de la mano de obra no calificada y oficial estando de acá del municipio. Gestión para el progreso de Sonson. Administración Municipal Sonson Progresa Esto fue todo por hoy. Gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado en esta emisión y recuerde si quiere conocer mucho más de Sonson no debe seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Sonson Progresa YouTube Alcaldía de Sonson y la página web www.sonson-medioantioquia.go.co Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Sonson TV y el viernes a las 6 de la tarde en Dantavisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!